Quiero hacer una encuesta, aparte de la que tenemos en el Independiente en redes sociales, de cuál para ustedes fue el payaso más aterrador de IT. Pueden votar con un Me Divierte por el Pennywise de Tim Curry, o un Me Encanta por el Pennywise de Bill Skarsgård. Y cuando ya termine la encuesta, pues pueden ir este fin de semana a ver IT Chapter 2. En el libro del maestro del terror Stephen King, este fin de semana, Pennywise vuelve a aterrorizar las pantallas de cine con IT Chapter 2, dirigida por el argentino Andy Muschietti. En el misterioso pueblo de Derry, un malvado payaso llamado Pennywise, vuelve 27 años después para atormentar a los ya adultos miembros del Club de los Perdedores, que ahora están más alejados unos de otros. La versión adulta del Club de los Perdedores la encabeza James McAvoy y Jessica Chastain, mientras que Bill Skarsgård vuelve a ponerse el maquillaje de Pennywise. ¿Sabían ustedes que Tilda Swinton fue considerada para ser el nuevo Pennywise? Stephen King ha dado el visto bueno para ambas cintas y de hecho elogió el trabajo de la producción realizada. Para esta segunda parte realizó una escena especial que asegura no viene en los libros. Esta cinta tendrá una duración similar a Avengers Endgame, o sea, de tres horas. Si no está muerto, si no vuelve, vuelve a volver. Soy Sandy Franco y me despido de ustedes desde la redacción de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, no sin antes recordarles que todos los viernes pueden consultar nuestra cartelera en la edición impresa de este diario. Hasta pronto, corte y queda. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.